La cultura ya se presenta, la alegría, el arte. ¿Qué es el arte? Cagarse frío en invierno. Si ustedes vinieron con ganas de divertirse, no se equivocaron. ¡Shh! 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 No, se equivocaron. Pero ya están acá y no les queda otra que pasarla bien. Señoras, señores, con ustedes, Marcelo Joseph, el hombre de tu risa. Porque yo soy Manolete. ¿Al que le han roto? ¡Shh! No lo entendieron. Entonces fuimos a recorrer Santa Fe. ¡Qué lindo que está Santa Fe! Veo una casa de deporte con una oferta. La leí, me desventí, quedé con las zapatillas. El que atendía me dice, Manolete, me conocía. Dice, Manolete, ¿qué hacer el nudo hoy en zapatillas? Digo, ¿cómo allá afuera no dice importante descuento en pelotas y zapatillas? Está linda, es chiquita la pelada, pero es divertida. ¿En serio? Sí, tiene 1500 habitantes, mi pueblo. Y tiene un solo cartel, la parte de adelante dice, Bienvenidos a la pelada. Y la parte de atrás, fin de zona urbanizada. Porque allá somos piamonteses, mirá, fácil dos veces, ¿entendés? Somos gringos piamonteses y somos... Los piamonteses de los inmigrantes italianos son los más agarrados y los más llorones, ¿entendés? Vos un piamonté le decís, buen día, ¿qué te contestás? Sí, pero para mañana anuncian lluvia. ¿Quién eres, ángel de amor? Soy yo, tarado, Julieta. ¿Y tu nombre con qué arriba? ¿Te viene bien, Enriqueta? Tu belleza inmaculada me hace sentir tonterías. Cállate un poco la boca y mejor vamos para arriba. Oh, mi amada, no podría tocarte un pelo siquiera. Te envidio la tontería, ya te tiro la escalera. ¡Ja, ja, ja, ja!